Puedo despertar Nada estaba igual en el universo de mi habitación Apareció una luz cruzando el cielo azul Transportándome hacia otra dimensión Sé que hay algo más, algo que debo hallar Que me llama desde el más allá Es hora de partir, acuérdate de mí Te escribiré desde más allá Es como un rumor Solando en mi interior Debatiendo mentalismo y realidad Me siento levita Flotando en espiral Solo tengo que dejarme llevar Sé que hay algo más, algo que debo hallar Que me llama desde el más allá Es hora de partir, acuérdate de mí Te escribiré desde más allá Yo te extrañaré desde más allá No 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 te extrañaré desde más allá Gracias.